Ya viene Navidad Ya viene otro año nuevo Escucho ya el dindón de campanas en vuelo Mientras que yo sin ti vivo de tus recuerdos Y aunque otro año se va, olvidarte no puedo Las luces de colores que alumbran la ciudad Saben de mi tristeza desde que tú no estás Y al pie de mi arbolito yo me pongo a llorar Mientras que tú disfrutas feliz la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya se acerca otro año nuevo Y aunque en mí no habrá consuelo Te deseo felicidad Música ¡Feliz Navidad! 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 Ya se acerca otro año nuevo Y aunque en mí no habrá consuelo Te deseo felicidad Ahí... Up aqui es una vez una vez una vez Gracias.